Manolito Manolito Amaba a Teresa Manolito Mucho Pequeñito No quedaba Teresa Manolito Bebía tequila Pelecita Jogaba manilla La cosita Pequeña, pequeña Quedaba la misma Manolito Se fue a la hermida De la concepción Para comprar Una pomadita Para ponerme el collón Pomadita Estabas tragadita La cosita Quedó pequeñita Y tragedia Le creció Colosal Narigón Manolito Estaba Depremido En su propiedad Teresita Teresita Batió a la puerta Por curiosidad Que paró Con el gran Narigón Le batió Pronto el corazón Manolito Manolito Encontró finalmente Su virilidad Su virilidad Pero todo aquilo que es fuerte Siempre dura poco De feliz Manolito morrió Completamente loco Le hicieron Sobre vocación Con guapas Pequita Celadón Manolito Al buracón Con un sonido Oco Solo El final del enterramiento sirvió el milagro El campón El campón del pistodo caixón Sergio con gran garbo Que no era el gran narigón Que no era el gran narigón Pero si soberbo carayón Enorme Manoloso Su intelán El campón del mundo Asombró todo el ladrón No, 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 no No, 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 no